Hola, me gusta Cine, yo soy Lifer, y ya de cómo era de esperarse, se ha filtrado el tráiler de Ant-Man en Quantum Mania, ya había pasado con Wakanda Forever y con Loki 2, y pues esto pasa precisamente por esperar tanto por lanzar oficialmente estos tráileres, luego de que ya hace varios meses fueron lanzados en dos eventos, en la Comic-Con y en, bueno, en la D23. Entonces, ¿por qué esperar tanto, tanto tiempo para lanzar esos tráileres si ya los tienen? No sé, no sé cuál será la estrategia que tenga Marvel, pero precisamente por esta razón pasan estas filtraciones, y pues como saben, yo no voy a pasar el video en este momento, yo lo que hice fue tomar pantallazos para que charlemos un poquito de lo que pasa en este tráiler, y cuando salga oficialmente, obviamente reaccionamos al 100% a estas imágenes del tráiler. Entonces, empecemos, les voy contando más o menos de qué trata este tráiler. Bueno, el tráiler empieza con la mamá de The Wasp, ahora no me acuerdo los nombres, diciéndoles que tienen que apagar la máquina, al parecer están tratando de recrear la máquina con la que ella se perdió, no sé, pero entonces ella les advierte, que les dice que no la prendan, que aquí está la maquinita, que tienen que apagarla ya mismo, entonces como que están todos preocupados, que por qué, aquí le dice a The Wasp, que por no, como así, que por qué, que es lo que pasa, lo mismo Scott, aquí vemos a la hija, ¿cómo es que se llama? Lacey, bueno, no me acuerdo. Aquí está con la hija Scott, y son, entonces empieza la máquina como que estalla, y empiezan a ser absorbidos todos, la mamá, este Hank Pym, aquí la hija de Scott, y luego ya aparecen, se despiertan como que dentro del reino cuántico, al parecer aquí como podemos ver, están en el reino cuántico, y al parecer la mamá de The Wasp no contó todo lo que tenía que haber contado cuando, cuando, cuando ella estuvo en el reino cuántico, y entonces les dice, tengo que contarles cosas que pasaron, no sé, aquí empezaron a salir estas imágenes, estamos viendo imágenes de ellos dentro del reino cuántico, empiezan a salir nuevos personajes, empiezan a ver como un nuevo mundo, pero ya como un mundo construido, como si fuera una ciudad, y aparece este man, parece que este man está dentro del reino cuántico, y la mamá de The Wasp como que lo conocía, porque el man dice, ¿cómo es que se llama este? Bill Murray, Bill Murray le dice que nunca, a Janet le dice, Janet, pensé que nunca volvería a verte, o sea que ya se habían visto, parece que hay una ciudad ahí, ¿cómo se dice esto? Hay civilización dentro del reino cuántico, mejor dicho, hay toda una civilización, como pueden ver, dentro de este reino cuántico, esto me parece genial, me parece súper interesante lo que vamos a ver en esta película, aquí vemos a Janet, que está como apenada, y le dice a Hank que tengo que contarles algo que nunca les conté, ahora, vemos luego esta máquina, ya iremos al detalle a hablar un poquito más de esta máquina, que creo que es de Kang, y ya les diré por qué hablaremos más de este detalle, aquí está la imagen, la que decían que Kang mata a Ant-Man, yo no creo que Ant-Man vaya a morir en esa película, yo creo que eso va a ser una batalla, dentro de, obviamente, de lo que estamos viendo, pero yo no creo que Ant-Man vaya a morir en esa película, luego vemos a estos personajes, que creo que son como unos soldados de Kang, ya les voy a mostrar, en la serie animada de Avengers Assemble, salen unos personajes similares, con estos cascos como azules, que tiene Kang, entonces ya les voy a mostrar, creo yo que es esto, como que esto es el castillo, la nave, no sé, llamémoslo el lugar de Kang, y aquí, al parecer, llevan a Casey, Casey Lang, es que se llama la hija, aquí la vemos otra vez, atrapada por esta gente, y vemos el primer vistazo de Modoc, parece que las imágenes que se habían estado filtrando de la apariencia de Modoc son ciertas, aquí podemos tener este vistazo, ahorita, al final, también les voy a mostrar otra imagen que encontré, que se ve más claramente, un poco más claro, esta imagen de Modoc, sale este personaje que no tengo ni idea quién sea, no sé si alguien sabe, déjenme en los comentarios si saben quién es este personaje, porque no sé, acá también vemos que Janet, no sé si está pasando en el momento de la película, o es un recuerdo que ella tiene, que se enfrenta como a esta bestia, que tampoco sea que este monstruo, no sé qué sea, pero bueno, este viaje al reino cuántico, nos va a traer muchas revelaciones, muchas cosas, y eso es lo que me parece súper interesante de lo que vayamos a encontrar en esta película, aquí vemos a Casey, creo que es Casey, Casey corriendo, y luego aparece el señor Kang, no con el casco, pero sí, como pueden ver, con el traje que lo caracteriza, y aquí es donde se encuentra con Scott, y Scott le dice como, has cometido un gran error, yo soy un vengador, te estás metiendo con un vengador, y entonces Kang le dice, ah, un Avenger, creo que los maté, que ya los había matado anteriormente, creo que les dice algo así, entonces, bueno, Kang, lo que le dice, como Kang tiene atrapada a Casey, aquí como pueden ver, le tiene atrapada a Kang, le dice, vamos a hacer un acuerdo, necesito algo, fue robado, me robaron algo, y solo tú puedes recuperarlo, entonces él está como proponiendo que sea Ant-Man quien recupere lo que sea que le hayan robado a Kang, que creo que va a ser el centro de la película, y creo que es esa silla, ahorita les voy a mostrar eso que les había dicho ahorita, que es como la silla de Kang, que de pronto fue robada por este Bill Murray, por esa sociedad, no sé, para poder moverse en el tiempo, y por eso Kang está atrapado aquí en el reino cuántico, y no ha podido salir, creería yo, no sé, es como mi teoría con lo que estoy viendo en este primer tráiler filtrado, que podría estar pasando, ahorita les muestro, porque creo que esa foto es la silla de Kang, porque en la serie animada como tal, me acuerdo, no tanto de los cómics, sino de la silla animada, que Kang tiene una silla muy similar, ahora se las voy a mostrar, pero entonces, lo que pasa aquí es que Scott le dice, no tenemos ningún acuerdo, yo no voy a trabajar para ti, y entonces este man le dice, ah no, que no, entonces toma, pum, mandó a volar a Casey, y yo también lo mando a volar a él, y me imagino que aquí termina el tráiler, y me imagino que ahí es cuando va a decir, está bien, está bien, deja a Casey tranquila, yo haré con tal de que no la mates, entonces haré lo que tú me pides, entonces, para elevar estas imágenes, miren, esta es la silla de Kang, en la serie animada, y ahorita voy a ir a la foto, también estos son los, si ven que hay como dos personas similares a Kang, con cascos azules, por eso creo que estas imágenes que vimos ahorita, también podrían ser estos personajes, soldados de Kang, no sé, y aquí es otra imagen, ya con Modoc de frente, que les había dicho que les iba a mostrar, pero entonces vamos, miren la silla, miren como la silla dorada y todo esto, y vamos a ir a la imagen que les había comentado, creo esta, eso tiene como aspecto de esa silla, de ser como una máquina, con la que se pueden mover en el tiempo, no sé, es como mi teoría, que esto puede ser lo que Kang está buscando, que le robaron, y creo que fue Bill Murray y su mundo, no sé, su civilización, la que le robó esto a Kang, y por eso es que él no puede salir del reino cuántico, creería yo que él está atrapado aquí, y lo que vimos en Loki es alguna variante, no sé, es que, muy loco, pero es lo que yo creo que podría estar pasando. Entonces, señoras y señores, este ha sido el tráiler de Ant-Man en Quantum Mania filtrado, cuéntenme qué opinan de estas imágenes, probablemente tengamos el tráiler oficial en pocos días, espero, o próximamente, bueno, ya sabéis que si no estoy mal, ayer había leído que próximamente ahorita en Falls iba a lanzar el tráiler oficial de Quantum Mania, o sea que sí podríamos estar teniéndolo este mes de octubre, este tráiler de Quantum Mania, podría ser hasta hoy mismo, con estas filtraciones, podría ser que tengamos el tráiler oficial lanzado hoy mismo, o quizás la próxima semana, simplemente estaremos muy atentos, porque obviamente voy a reaccionar al tráiler oficial, para poder ver claramente todas estas imágenes en HD, y que podamos reaccionar y hablar y debatir un poquito acerca de este tráiler oficial. Mientras tanto, les quería dejar como tal estas primeras imágenes, para que tuvieran una idea de lo que va a estar pasando en Ant-Man en Quantum Mania, cuéntenme en los comentarios qué opinan de estas imágenes, y si les gustó este video, si les gustó mi reacción, recuerden darle like y compartir, y por supuesto suscribirse a nuestro canal, para ser conectados con más contenido. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.